Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros y con tu Espíritu. Queridos hermanos, invoquemos a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle que nos renueve interiormente para ser fieles al Espíritu que hemos recibido, como lo fueron los mártires de la Orden de San Juan de Dios, cuya memoria celebra la Orden mañana y que hoy celebramos nosotros. Los cuatro primeros de ellos tuvieron la victoria sobre la muerte y sobre el pecado aquí, junto a esta ermita basílica de Nuestra Señora del Prado. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Dígnate bendecir esta agua para que sea signo de tu protección en este domingo, día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de la gracia y líbranos de todo mal de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. perdone nuestros pecados, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios. Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra suplica tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor porque sólo tú eres santo sólo tu Señor sólo tu altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios rico en misericordia que otorgaste a los beatos Federico y compañeros mártires configurados a Cristo compasivo hacia los que sufren la gracia de ser testigos de la fe con el martirio y de consagrar su vida a los pobres y a los enfermos Concédenos por su intercesión ser fuertes en la confesión de tu nombre y fervientes en el servicio a nuestros hermanos necesitados Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén 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 Esto dice el Señor Gritad de alegría por Jacob Rejocijaos por la flor de los pueblos Proclamad, alabad y decid El Señor ha salvado a su pueblo Ha salvado al resto de Israel Los traeré del país del norte Los reuniré de los confines de la tierra Entre ellos habrá ciegos y cojos Lo mismo que preñadas que paridas Volverá una enorme multitud Vendrán todos llorando Y yo los guiaré entre consuelos Los llevaré a torrentes de agua Por camino llano, sin tropiezos Seré un padre para Israel Efraín será mi primogénito Palabra de Dios El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Cuando el Señor hizo volver A los cautivos de Sion Nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de cantares El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Recoge Señor a nuestros cautivos Como los torrentes de Neguet Los que sembraban con lágrimas cosechas entre cantares El Señor El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Lectura de la carta a los hebreos Todo sumo sacerdote Escogido de entre los hombres Está puesto para representar A los hombres en el culto de Dios Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados Él puede comprender a los ignorantes y extraviados Porque también Él está sujeto a debilidad A causa de ella Tiene que ofrecer sacrificios Por sus propios pecados Como por los del pueblo Nadie puede arrogarse este honor Sino el que es llamado por Dios Como es el caso de Aarón Tampoco Cristo se confirió a sí mismo La dignidad de sumo sacerdote Sino que la recibió de aquel que le dijo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy O como dice en otro pasaje Tú eres sacerdote para siempre Según el rito de Melquiseded Palabra de Dios Aleluya 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 Nuestro Salvador Cristo Jesús Destruyó la muerte E hizo brillar la vida por medio del Evangelio Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo al salir Jesús de Jerico con sus discípulos y bastante gente Un mendigo ciego Bartimeo El hijo de Timeo estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna Al oír que era Jesús el Nazareno empezó a gritar Hijo de David Hijo de David Ten compasión de mí Muchos lo increpaban para que se callara Pero él gritaba más Hijo de David Ten compasión de mí Jesús se detuvo Jesús se detuvo y dijo llamadlo Llamaron al ciego diciéndole ánimo levántate que te llaman Soltó el manto dio un salto y se acercó a Jesús Jesús le dijo Jesús le dijo Que quieres que te haga El ciego le contestó Rabuní Que recobre la vista Jesús le dijo Anda tu fe te ha salvado Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino Palabra del Señor Gloria a Dios a mi Señor Jesús Inclinamos la cabeza para recibir la bendición Agradezco mucho al señor rector de esta basílica, ermita basílica de Nuestra Señora del Prado La oportunidad de celebrar con esta querida comunidad de fieles de Talavera la Santa Misa en este domingo Saludo al padre Elvio del monasterio del Instituto del Verbo Encarnado del Puello de Barbastro y a los hermanos El diácono y a los demás hermanos aquí presentes Así como también a los hermanos de la Orden de San Juan de Dios que han venido de Madrid Y a todos los participantes en las novenas jornadas martiriales organizadas por la Asociación AMABAM Asociación de Mártires de Barbastro Monzón y por el Museo de los Mártires Claretianos de Barbastro que este año se han celebrado y concluyen ahora aquí en Talavera de la Reina Saludo a todos queridos hermanos y amigos en el Señor Mañana se celebra la Orden de San Juan de Dios a los 95 hermanos de la Orden que dieron su vida por su servicio a Cristo en los pobres y en los enfermos Casi todos ellos fueron cogidos en sus casas cuando estaban dando de comer a los enfermos Por ejemplo en Madrid en el hospital de San José para epilépticos pobres Allí fueron apresados los hermanos por los revolucionarios que venían a llevarlos a la muerte en los montes de Boadilla del Monte Y aquí en Talavera de la Reina justo al lado de esta preciosa ermita basílica de vuestra patrona Nuestra Señora del Prado fueron acribillados y muertos los cuatro hermanos de San Juan de Dios que llevaban un año aquí en Talavera El Beato Federico Rubio que tenía 73 años y era sacerdote El Beato Primo Martínez que tenía 67 años, el hermano superior de la comunidad Una comunidad que atendía a 30 jovencillos, niños de 15 años más o menos que pensaban ingresar en la Orden El Beato Jerónimo Ochoa de 32 años que era el cocinero de la casa Y el Beato Juan de la Cruz Delgado de 21 años que era el que estaba todo el día con los niños Y que después del comienzo de la revolución cuando se oían muchos tiros y muchos golpes por la noche Estaban asustados los ocho niños que quedaban en la casa porque al resto ya los habían mandado a casa Y estaban asustados y el hermano Juan Cruz les decía Debemos estar contentos, prontos, dispuestos a dar la vida si Dios quiere Estos son los que sembraron con lágrimas, como dice el Salmo que acabamos de escuchar Y recogen entre cantares El martirio, queridos amigos, es la mayor alegría para un cristiano Dar la vida sabiendo que se está con Cristo, con todos los santos y con la Virgen inmediatamente Tener la vida eterna a la mano Sin purgatorio, sin nada de nada El martirio es la gloria Y hoy a veces nos parece un poco triste Hablar de los mártires Porque claro, lo triste son las circunstancias en las que ellos tuvieron que Entregar la vida, circunstancias dramáticas, de guerras, de odios Eso sí que es lo triste Que nos odiemos, que nos persigamos unos a otros Por ideas políticas o por la fe de los demás Esto sí que es lo triste Pero el martirio es la victoria sobre el odio y sobre el pecado y sobre la muerte El martirio es la misma muerte de Cristo Que ahora celebramos en la Eucaristía El sacrificio de Cristo del que participan estos hermanos nuestros De modo literal Uniendo su sangre a la sangre de Cristo Porque por qué fueron asesinados Porque hacían el bien a los demás Porque eran seguidores de Jesucristo Es verdad que eran pecadores como nosotros Solo hay un cristiano que no ha sido pecador Que es la Virgen Los demás Todos empezando por San Pedro, San Agustín Todos pecadores y bastante grandes pecadores Otros menos que ellos Hay otros que han sido más santos toda la vida Pero sin pecado no hay nadie Y acabamos de rociarnos con el agua Que recuerda nuestro bautismo Para que nos arrepintamos de nuestros pecados No debemos tener miedo a pedir perdón a Dios Y a la misericordia de Dios Y estos hermanos nuestros Lavaron sus pecados Con la sangre de Cristo A la que ellos unieron su propia sangre Qué triste es hoy la vida Cuando vivimos pensando solo en los bienes materiales Cuánta tristeza hay cuando la gente vive solo Para tener un piso Para tener una moto Para irse de vacaciones ¿Y eso qué? ¿Qué trae? Hombre, no está mal cuando se hace honradamente Está bien, es mejor tener una casa Que no tenerla Pero vivir para tener una casa Pero si te la va a llevar el volcán mañana Si se va a acabar muy pronto Todo lo que acumulamos en este mundo Tiene los días contados Pero nuestra vida no Nosotros somos ciudadanos del cielo Y nuestra vida es para la eternidad Para un amor verdaderamente infinito Como el que desea el corazón De todo ser humano Un amor sin condiciones Todo el mundo aspira A la gloria del amor eterno de Dios Y lo triste, lo triste Es que no nos demos cuenta Que estemos aturdidos Por la propaganda mundana Por lo que nos cuentan Los medios de comunicación Son tantas veces Movidos sobre todo Por la mentira Queridos hermanos Por la mentira Por eso Hoy tenemos esta suerte De poder recordar A estos hermanos De San Juan de Dios Beatos mártires Ellos cosechan Entre cantares Aquel sufrimiento De unos pocos días Y esto queremos Hoy traer al altar del Señor Cuando Él Le cura A aquel ciego La palabra de Dios Nos dice Que Bartimeo Estaba al borde del camino Pero esperando Que pasara Jesús Y Jesús Le da la luz De los ojos ¿Y qué dice el Evangelio? ¿Para qué era la luz De los ojos? ¿Para qué le curó Jesús? Para que fuese a ver películas Absurdas La mayoría de ellas O documentales En internet O en el iPad O en el WhatsApp O en el iPod Y todas esas cosas que hay Que están muy bien Si valen para algo Pero que nos distraen ¿Le dio la luz a los ojos Para que fuese a ver películas? No Para seguirle por el camino Se levantó Dio un salto Y dice el Evangelio Y le seguía por el camino ¿Y a dónde iba el camino? A Jerusalén A la cruz A la gloria Bartimeo le sigue Por el camino a Jesús Que es el camino De la vida De la gloria Que pasa por la cruz Por la cruz A la luz Y sin la cruz No hay luz Que merezca la pena No tenemos que tener miedo A la cruz Al sacrificio Por amor A Dios Y a los hermanos Por él En Dios Como los hermanos De San Juan de Dios Profesan Toda la vida Dedicada A atender A los que nadie Quiere atender Entonces eran Los epilépticos pobres Los dementes Los niños Abandonados Y esto Se hace Por amor A Dios Y a los demás Por En él En el amor A Dios ¿Por qué? Porque es el amor Que no pasa Porque es el amor Verdadero Porque es el amor Que puede Alegrarse Incluso En el sacrificio Y en el dolor Pues Que la Virgen Vuestra patrona Nuestra señora del Prado Nos lleve a todos De la mano Nos lleve de la mano Para ir Con Cristo Con sus santos Con sus mártires A la luz Llevamos hoy aquí Estos ornamentos Que me han dicho Que también son De uno de los sacerdotes Mártires De Talavera De Santa María Pues que Santa María Mayor Y Nuestra señora del Prado Nos proteja Nos guíe Con su amor maternal Amén Que así sea Confesamos Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Como iglesia peregrina Y misionera Presentamos al Padre Nuestra oración Con la mirada Y el corazón Puesto En las necesidades Del mundo entero Y en particular También De los misioneros Hoy día Del Domum Domingo del Domum Que anuncian A Jesucristo En todo el mundo Por los pastores Los catequistas Y los teólogos Que han recibido En la iglesia La misión De iluminar A los demás Con la palabra de Dios Roguemos al Señor Te rogamos Por los que buscan Atientas Una luz Que dé sentido pleno A sus vidas Roguemos al Señor Te rogamos Por todos los enfermos Los imposibilitados Y quienes cuidan De ellos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Y por todos los cristianos Que no ven claro Su camino Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Acoge Señor Nuestras súplicas Y concédenos Lo que te pedimos Por la intercesión De los santos mártires Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Como nos recordaba Monseñor Martínez Camino Ahora mismo Estamos celebrando hoy La jornada del Domun Una jornada De sensibilización Misionera Para que todos Caigamos en la cuenta De nuestra responsabilidad En anunciar el Evangelio En nuestros propios ambientes También la responsabilidad De rezar Por nuestros misioneros Y para que colaboramos También económicamente En el sostenimiento De las obras pastorales En las misiones Por eso hoy La colecta Será en favor Del Domun Una de esas colectas Especiales A lo largo del año Les pido Que en la medida De sus posibilidades Sean muy generosos Con nuestros misioneros Gracias En nuestro manjar Gracias al sol Y al abrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los racimos Que presentamos A Dios Este pan Divino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar Lo que sembré Con mi dolor Lo que pedí En mi oración Hoy son frutos Son ofrendas Que presentamos A Dios Este pan Divino Señor Se transformarán Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro manjar Amén 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 Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Con bondad Esta ofrenda Que el Espíritu Santo Derrame sobre ella Su bendición Fecunda Y haga brotar En nuestros corazones Aquel amor fuerte Con que los beatos Mártires Federico Y compañeros Lograron superar Los tormentos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque la sangre Del glorioso mártir Federico Y compañeros Derramada como la de Cristo Para confesar tu nombre Manifiesta las maravillas De tu poder Pues en su martirio Señor Has sacado fuerza De lo débil Haciendo de la fragilidad Tu propio testimonio Por Cristo Señor Nuestro Por eso Con las virtudes Del cielo Te cantamos Continuamente En la tierra Aclamando tu gloria Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria Gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosana En el cielo Santo 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 eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque Él mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamos tu resurrección Proclamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Los mártires De la familia De San Juan de Dios Todos los mártires De la persecución Religiosa en España Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo Francisco A Monseñor Juan Antonio Que preside Esta celebración Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Jean-Pierre Laulón Sacerdote Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios El reino Tu Dios El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De todos los siglos La paz La paz del Señor Este siempre Con todos vosotros Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Gracias Gracias Para recibir la Sagrada Comunión, venimos solamente por el pasillo central y salimos solamente por los pasillos laterales. Guardamos en todo momento la distancia de seguridad. Quien comulga en la mano lo hace inmediatamente delante del sacerdote, sin llevarse la forma ni un paso a un lado. Delante del sacerdote comulgo y luego me voy. Quien comulga en la boca espera, por favor, al final de la fila de la comunión. Gracias. 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 Señor. Gracias. 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 Oremos. Después de comer el mismo pan en la memoria de los beatos mártires Federico y compañeros te rogamos Señor humildemente que nos mantengas en tu amor y siempre caminemos siempre caminemos como hombres nuevos en una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Excelencia reverendísima querido don Juan Antonio antes de empezar la santa misa como provicario general de la santa como provicario general de la ciudad de la santa como provicario general de esta diócesis de Toledo. He tenido el gozo de darle la bienvenida en nombre del Señor Arzobispo y ahora tengo la dicha de darle las gracias públicamente por su presencia entre nosotros. Verdaderamente para nosotros supone una gran alegría tenerle hoy aquí. Sé que usted quiere mucho a Talavera que ha venido en otras ocasiones pero quizá hoy es esta entrada por la puerta grande en la ciudad celebrando aquí junto a la mirada materna y misericordiosa de Santa María del Prado nuestra madre en este altar donde siempre está presente la representación del pueblo de Dios en Talavera y celebrando con esa casulla con la que celebró el beato Saturnino Ortega párroco de Santa María la mayor arcipreste de esta ciudad esa casulla que le bordaron con tanto cariño las carmelitas descalzas de las que también era capellán y que encontró la vida definitiva en la noche del 5 al 6 de agosto del año 1936. Esta tierra que pisamos cada día ha sido regada con la sangre de los mártires y como decían en la primera época ha sido semilla de nuevos cristianos. El Señor ha bendecido a nuestra diócesis y a nuestra ciudad con abundantes vocaciones a todos los estados de vida, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, a los matrimonios cristianos, a la vida apostólica. Hoy con usted, Monseñor, quiero decir a Dios gracias por los mártires. Gracias a usted por su presencia de nuevo y gracias a todos los que han participado y han organizado estas novenas jornadas martiriales. Permítanme que por resaltar lo nuestro hoy le dé las gracias especialmente a don Jorge López Teulón. Solo en el cielo sabremos lo que este sacerdote nuestro ha hecho a lo largo de casi 25 años porque no se pierda la memoria de nuestros mártires. Gracias a todos y aquí tienen siempre su casa. Muchas gracias don Raúl, don Raúl, Provicario General. Las gracias al señor Arzobispo por acogernos aquí, por participar también. Muchísimas gracias. Hemos cantado los primeros cristianos que los cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo. Es un canto muy bonito pero un poco antiguo porque no son solo los primeros, son los de hoy, nuestros abuelos y mis abuelos. Este canto es precioso pero hay que adaptarlo un poquitín. No, es verdad, tiene su cosa porque los primeros fueron los primeros y son la base, son la base. pero el siglo XX en Talavera, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Moscú, en Berlín, en Croacia, en México, en China, en el Vietnam, es el siglo de los mártires. Muchos más que los primeros. Gracias a los primeros. Por eso está bien el canto. Gracias a los primeros. Pero la cosecha del siglo XX es magnífica. La cosecha de la gloria de los mártires del siglo XX. Pues muchas gracias por poder celebrarlos aquí, en este lugar precioso, y les doy la bendición. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Humilde Nazarena, Oh María. María, blancura de Azucena, oh María, salve Madre Virgina, salve Reina Celestial, salve, salve, salve María.